Muy buenos días, Pati, muy buenos días tanto a usted como para todos sus radioescuchas. Pues adelante, ¿Qué vamos a comentar hoy? Pues Pati, quisiera iniciar mi comentario precisamente con una noticia que en el ámbito político tiene una enorme repercusión, que es precisamente la renuncia de quien fuera el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, y que precisamente no pocos medios de comunicación señalan de que no únicamente es una renuncia, sino también trae consigo una denuncia de lo que pasa dentro, diríamos, de los pasillos de la administración pública a nivel federal, y que en este caso yo diría que ya casi a seis meses de iniciada la presente administración, pues podríamos decir que con este hecho, que ya podríamos también alegar que se presumía también por ahí renuncias de algunos más hace algunos meses, etcétera, bueno, pero ahora ya podemos decir oficialmente que terminó la luna de miel, que habitualmente ocurre en todas las administraciones a nivel del mundo, y también tendríamos que decir que la renuncia dada por el propio director del IMSS, pues definitivamente ni con esto termina la administración, ni con esto es el fracaso de la administración, ni mucho menos, claro que no. Lo que sí podríamos decir es que con esto empezamos a ver lo que en toda administración pasa, es el desgaste natural, por un lado, y por el otro también, que en no pocas ocasiones, y como diría el presidente en campaña, una cosa es lo que dijeron en campaña, y otra cosa es lo que ocurre desde la administración, cuando ya son gobiernos. Eso mismo lo señaló el propio presidente de la república, no sin dejar a más de alguno atónito, pensando de, y dónde quedó la ética entre los políticos, ¿verdad? Ahora, en este caso, lo que señaló el director del IMSS, pues también tendríamos que preguntarnos, ¿es un estilo de gobierno, o es el cambio de régimen? Que en ese sentido, el presidente también nos lo advirtió hace ya algún, algunas semanas, con respecto de que daba por terminado un régimen, que era el neoliberalismo, y que se daba por iniciado uno nuevo, o mejor dicho, al parecer todo indica que traemos uno ya viejo, que en este caso, pues vendría a hacer lo que señala el director del, quien era el director del IMSS, que al parecer la Secretaría de Hacienda trata de controlar los presupuestos, y de una u otra manera, tratará de controlar a quienes en los estados han de administrar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si esto es verdad, no cabe duda que, para empezar sin desgarrarnos las vestiduras, es retornar a lo que ya sabíamos, que es un centralismo, no un federalismo, y ya también se viene diciendo con respecto al Instituto Nacional Electoral de hacer elecciones, pero le llaman federalismo, eso es centralismo, yo creo que Juárez se debe de revolcar en su tumba cuando hablan de esas palabras, porque en realidad eso es centralismo, no es federalismo. Y también, bueno, pues es una tristeza, y con eso termino mi comentario, pensando de que, bueno, los padres de los jóvenes actuales lucharon a finales del siglo XX por lograr destruir un régimen que hasta cierto punto lo dominaba todo, encabezado por un partido único, y que ahora los jóvenes votaron por regresar a los sesenta y a los setenta de un régimen que formó parte, o que conocieron claramente nuestros abuelos. Y en este sentido, es una desgracia de que un centralismo de esas características empiece a regresar. Los muertos se levantan, y aquí queda clara la frase política de que en política no hay nadie muerto. Así es, maestro, es parte, pues, del análisis, ¿no?, de lo que podemos comentar después de lo que hoy es noticia, la salida de Martínez, que revela, pues, la crisis también en el IMSS y en el gabinete. Efectivamente, Pati, y algo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué tanto ahorro? Es bueno ahorrar, claro que es muy bueno ahorrar, pero cuando se exceden en el ahorro, vamos a traer repercusiones económicas más adelante, por un lado y por el otro, el tanto ahorro va a provocar el desabasto, va a provocar la falta de prestación de servicios básicos, como es la salud en este país. Bien, exactamente, importante esta institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, maestro. De nada, Pati, y gracias a usted y a todos sus radioescuchas, que tengan un excelente día. Es el maestro Gustavo Gómez, cada semana lo escuchan aquí, en Así las Cuedas.